Mientras usted dormía, un control antidoping fue instalado sobre la calle San Antonio Abad de San Salvador. En el lugar, miembros de la unidad médica antidoping del Viceministerio de Transporte y agentes de la División de Tránsito de la PNC realizaban el debido proceso para sacar de circulación a conductores peligrosos y tras varias horas, estos fueron los resultados. El control ha dado el resultado de 54 pruebas, de las cuales 4 han sido para mujeres y 50 hombres, de los cuales hemos tenido 2 para detención, uno de 160 y uno de 113 milímetros por decilitro, dos multas y esos han sido los resultados positivos en cuanto a este control. Julián Monge es uno de los conductores que se realizó la prueba al cotés durante el control y reaccionó de forma positiva ante este tipo de medidas que busca proteger a los conductores. Creo que son acertadas, ¿verdad? O sea, que la policía esté siempre teniendo los controles vehiculares, el tema del antidoping para tener una mayor presencia y control de las personas que andan a estas horas. Con imágenes de David Zitala, William Trujillo, TCS Noticias.